Bienvenidos a Presidencia al Día. Esta mañana la mandataria participó de la ceremonia de egreso de gendarmes y de formación de aspirantes oficiales de la Escuela de Gendarmería del General Manuel Burnes Prieto. Durante la ceremonia juraron 881 jóvenes y se galardonó a las primeras antigüedades del curso de aspirantes oficiales y de gendarmes. Asimismo, se entregó la condecoración al mérito penitenciario al equipo de gendarmería que, el 22 de octubre pasado, y luego de casi cuatro meses de búsqueda, encontró el cuerpo sin vida del subinspector de la PDI, Emanuel Ferrada. Detrás del uniforme que a diario visten los gendarmes y oficiales de gendarmería, se encuentra representada, tal como nos hablaba el director nacional, la manera en que Chile considera y trata a miles de compatriotas que por diversas razones se apartaron del camino de la ley. Es así que como país tenemos la misión y el deber de asegurar a todos esos chilenos y chilenas las condiciones que le permitan cumplir con las sanciones impuestas, sin que ello implique un menoscabo en su integridad o su dignidad de seres humanos. Y en esa tarea, el rol de gendarmería de Chile es insustituible. Más tarde, la Gifa de Estado participó de la ceremonia de aniversario de los 120 años del Consejo de Defensa del Estado, que tiene como misión asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales. Y cuando no conseguimos estar a la altura de estas expectativas, se debilitan las confianzas, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero estoy segura que esa confianza de los ciudadanos se puede reconstruir. Por cierto, aplicando las sanciones de la ley vigente para todos y sin distinción, pero también estableciendo otras más exigentes aún. La opacidad del pasado ya no tiene cabida entre nuestros compatriotas, sino que es la transparencia la regla que debe regir. Al final de la jornada, la Presidenta se dirigió a la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo para participar de la ceremonia de egreso de subtenientes de la promoción 2013-2016 de la institución. Para más información de la Agenda de la Presidenta, visite nuestro sitio web, prensa.presidencia.cl y contáctenos a través de Twitter, arroba presidencia-cl y Facebook, Michelle Bachelet Presidenta. Gracias por informarse con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video.